Para el procurador departamental no hay excusa alguna para que los secretarios de despacho, los alcaldes o gobernadores no acudan a los comités de justicia transicional. El representante del Ministerio Público fue claro y directo. La idea es que los funcionarios que deben asistir y que tienen como compromiso hacer parte de esos comités departamentales de justicia transicional asistan. Yo lo que decía anteriormente, no puede asistir un funcionario que no tenga poder de decisión, además porque el mismo decreto reglamentario de la ley 1448 establece que quienes deben asistir a los comités departamentales son los titulares de las dependencias. Aseguró el funcionario que la Procuraduría solicitará las actas de las convocatorias para adoptar medidas que permitan que estos comités de justicia transicional no se conviertan en un simple saludo protocolario. Creo que por parte de la gobernación que están como responsables en este comité departamental de justicia transicional, pues hay unos avances, se están adelantando, se están ejecutando unos proyectos, vimos el informe que presentaron los funcionarios de la administración y pues nos queda a nosotros como Ministerio Público hacer seguimiento a los compromisos no solamente de la gobernación como ente territorial sino también de todas las entidades que conforman estos comités. Vamos a seguir trabajando en pro de las víctimas y yo creo que el principal compromiso que nos asiste es estar haciendo presencia en estos comités pero no como convidados de piedra sino como unos veedores, como Ministerio Público actuando en pro de que los compromisos, los proyectos y que esas normas que rigen esta ley de víctimas como tal a nivel territorial se cumplan. Gracias.